En el sur de Tenerife, tarde soleada con cielos prácticamente despejados, apenas algunas nubes hacia la montaña, temperaturas agradables, a media tarde unos 23 grados. Es la playa Puerto Colón, en Adeje. En este punto de la isla, este buen tiempo lo han aprovechado algunos turistas para salir y dar una vuelta o incluso darse un baño en pleno invierno. El estado del mar perfecto para hacerlo y apenas corría una ligera brisa durante la tarde. En la isla de Gran Canaria, con el paso de las horas, ha habido más presencia de nubes. Es la costa de Telde. Estamos viendo la playa de Melenara, nubes y claros, mejora el tiempo, hacia la costa donde precisamente algunos han aprovechado para pasear o disfrutar en la arena. Porque bañarse en este punto, aunque la jornada ha estado agradable, durante las últimas horas ha hecho más fresco, mar en calma y si miramos hacia la cumbre, la nubosidad es más abundante. ¿Qué tal? Buenas noches. Hemos tenido un domingo más bien soleado, buen tiempo, que se ha notado menos en la isla de La Palma, donde ya se registraban algunas precipitaciones durante la mañana. A esta hora, esa lluvia, lluvia débil, se ha ido trasladando a otros puntos y estamos a las puertas de una semana de tiempo invernal inestable, aunque hay que decir que de momento no nos afectará el temporal que se prevé en parte de la península. Si miramos a la animación del satélite, no se aprecia nubosidad destacable, queda alejada al noroeste de las islas, pero como decíamos, a estas horas ya ha comenzado a cambiar el tiempo en parte del archipiélago. Tenemos más nubes, nubes que en algunos puntos de las islas más montañosas han dejado algo de lluvia. El potente anticiclón de las Azores condicionará el tiempo en las islas durante varios días más. En medianías y zonas altas refrescarán las temperaturas, pero no tendremos ese color verde que sí se aprecia en la península y que indica valores de 0 grados a menos de 1.400 metros de altitud. La situación que se establecerá en el Atlántico Norte y en nuestro entorno próximo hará que convenga tener a mano el paraguas en el norte de las islas, especialmente en las de mayor relieve y en la comarca este de La Palma. Habrá precipitaciones débiles, aunque no en todo el archipiélago durante varios días. Vemos ahora con detalle qué tiempo tendremos mañana lunes. En el hierro la nubosidad aumentará a lo largo de la jornada. El tiempo más nuboso se prevé en las zonas altas, en el norte y el extremo oeste de la isla, y no son descartables unas gotas. El viento soplará del nordeste moderado con intervalos y rachas fuertes, sobre todo en la primera mitad de la jornada. Para el norte, la comarca este y parte de las cumbres de La Palma, la predicción apunta abundante nubosidad con lluvia débiles. En la vertiente oeste, sobre todo cerca del mar, habrá horas de sol. Las temperaturas invitarán a usar ropa de abrigo en muchas zonas y el viento dominante será el alicio en general, soplará moderado. En el norte y en la cumbre de La Gomera esperamos cielo nuboso, quizá caigan unas gotas antes de la medianoche. El viento soplará de componente norte moderado con rachas fuertes que irán a menos por la tarde. Las temperaturas cambiarán poco. Para Tenerife esperamos un lunes con intervalos nubosos, es decir, habrá momentos de cielo despejado y otros con abundante nubosidad. Son probables lluvias débiles por la tarde. El mayor número de horas de sol lo tendremos en la costa suroeste y en ella se registrarán temperaturas de unos 24 grados a mediodía. El viento dominante será el alicio. En Gran Canaria las nubes se concentrarán en el norte y nordeste de la isla. Por la tarde-noche ganarán altitud y probablemente dejarán precipitaciones débiles al menos en las medianías. El tiempo por el sur y suroeste permanecerá soleado y se verán nubes por la tarde. El viento soplará del nordeste. En Fuerteventura empezaremos la semana con nubosidad variable. Nos permitirá disfrutar de ratos de cielo azul por la mañana y quizá deje escapar alguna gota por la tarde o la noche. La temperatura a mediodía oscilará entre los 18 y 23 grados y soplará el alicio moderado. Y en Lanzarote y la Graciosa predominarán las nubes durante la mayor parte de la jornada. Serán pocos los ratos de sol. No se descarta que caigan unas gotas en el norte de Lanzarote por la tarde-noche. El viento soplará del nordeste moderado con rachas fuertes. En el mar, la semana comenzará con marejada, fuerte marejada en alta mar entre las islas y con mar de fondo del norte y noreste de hasta metro y medio de altura. Esto quiere decir que tendremos olas de uno a más de dos metros de altura. Y llegamos a la recta final de este espacio mostrándoles, como siempre, imágenes de las islas. Apenas se ven unos claros en esta zona de la isla Bonita. El tiempo mayormente ha estado nuboso en la isla de La Palma. Es el municipio del Paso, donde, por cierto, este domingo ya se ha empezado a notar cómo han bajado las temperaturas. Así amanecía en el noreste de Tenerife. Es el municipio del Rosario, mar en calma, pero también nubes y claros en esta zona. Sin embargo, sol y temperaturas agradables en el suroeste de Gran Canaria. Esta sarte en la aldea de San Nicolás, donde el fin de semana ha estado con buen tiempo. En Lanzarote, algunas nubes dispersas, pero por lo general, cielos despejados. Fotografía sacada desde el mirador de los valles en Teguise. Y con esta imagen acabamos. Como siempre, si quieren seguir informados, podrán hacerlo desde primera hora con nuestros compañeros del Buenos Días Canarias. Nosotros volveremos el próximo sábado. Que tengan buena semana y gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.